Como toda muchacha de esta edad, dije, tal vez se fue con las amigas a pasear, y como nosotros, o sea, una sorpresa de esas, que tal vez se fue hasta bailar, se le cruzó eso. Ella es Neiva, la mamá de Laila, una chica de 13 años que desapareció en la zona del Bajo Flores. ¿Cómo recibieron la denuncia en la comisaría? En la comisaría primero nos hicieron esperar horas y horas, estuvimos ahí como cinco horas. Al principio nos tomaron la denuncia, nos hicieron esperar un montón, que esperemos que tal vez iba a volver ella, que por ahí se fue con el novio, o sea, los típicos comentarios que hoy por hoy se escuchan. Ahí es donde caemos tanto el papá como yo, que esto no era algo normal o común y corriente que nos estaba pasando, que era algo más serio, más allá. La red de docentes, familias y organizaciones del Bajo Flores se formó hace dos años, a raíz de las cada vez más continuas ausencias de las chicas. Desde su creación hubo 30 desapariciones de adolescentes en las que intervinieron para denunciar y acompañar a las madres. Estamos viendo en estos últimos años, y después de seguir a cada uno de los casos, es que es algo mucho más complejo, porque ¿qué nos está pasando? Que cuando las chicas se van de las casas, nosotros somos grandes movidas mediáticas, cortamos calles, vamos a la fiscalía, pegamos afiches por todo el barrio contando que la estamos buscando. Generalmente las chicas después de eso vuelven a las casas. Hemos logrado en cada caso que seguimos, la chica vuelve al hogar. Una vez que vuelve, desde la justicia se cierra el caso como abandono de hogar y ya no se investiga nada más. Por eso es que hoy en día tenemos en el Bajo Flores 20, 30 casos inconexos de chicas que se han ido de la casa y que estuvieron algunos días en algunos casos, varios días en otros casos, alejadas de su hogar. Laila tenía 13 años en ese octubre de 2015. ¿Qué fue lo que te contó cuando volvió a su casa? Al principio ella estaba, como te diría, un cambio total. No era la niña que salió de casa. Llegó a casa y era totalmente un cambio diferente. Era como que toda su infancia, toda esa niñez que tenía por dentro pura, que la hubieran arranjado. Sueñan con otra vida porque ¿quién no lo hace? Todos deseamos tener otra vida y más en la adolescencia. Donde las chicas sueñan con ser amadas, mimadas, queridas. Y ellas viven en un contexto en donde se les niega muchas veces la posibilidad de ser niñas. Muchas veces las familias encuentran en el encierro una forma de cuidarlas. Muchas veces las familias encuentran en el golpe, quizás la forma de decirles, no te vas a ir de acá, tenés que estudiar. Muchas veces las familias no encuentran la forma de encauzar esa adolescencia. Y la forma en la que creen protegerlas más es encerrándolas cada vez más en su casa. Y las chicas quieren salir, son adolescentes y quieren vivir su vida de otra forma. ¿Vos como mamá te sentías culpable? En parte sí, porque dije, ¿en qué fallé o qué hice mal? Tal vez en el momento de llamar la atención o tal vez utilizar las palabras que no tendría que utilizar. O el momento de no darle tanto tiempo, dejarlas mucho tiempo solas, tal vez necesitaba estar más conmigo. Me echaba la culpabilidad también, tanto yo como el papá. Ella es Margarita. No muestra su rostro porque está dentro de un programa de testigo protegido, junto a su hija de 14 años, que logró escapar después de desaparecer de su casa dos veces, la última ya amenazada. La tenía casi todo el día estaba en el colegio. Plásticamente de mi casa salía a las 7 y salía a las 6 y media, así que no la veía. ¿Pero no iba al colegio? No, no iba, porque las amiguitas se las llevaban. ¿A dónde? A los bolichos. ¿A la tarde? A la tarde. ¿Viernes y lunes? Sí. ¿Y es como que los fines de semana también salía? Los fines de semana no salía ella. Solo aprovechaba la ausencia de la escuela. Cuando estaba en el colegio se salían. No solamente mi hija, sino que hay varias chicas que también salían. Es un grupo que sale. ¿Y sin tu autorización? Porque no lo sabías. No, porque no lo sabía, porque yo le dejaba en la escuela y yo me iba. Venía a buscar a la tarde y la nena aparecía como si nada. ¿A dónde iba? Y a los boliches. ¿Qué boliches? Esos están por General Paz. ¿La desaparición te desesperó? ¿Y ahí qué hiciste? Me lancé a buscar a la niña. Me recorré los boliches donde me decían que la habían visto, los lugares donde me habían dicho que estaba. Margarita recorrió un largo y cruento camino para descubrir dónde estaba su hija. Tuve que disfrazarme. Me entraba a los boliches. ¿Qué viste ahí adentro? Pibes de la escuela. Hombres grandes. Jóvenes. Tienes mucho alcohol. ¿Te disfrazaste? ¿Fuiste como si fueras una más a bailar? Sí. Si vos tenés que entrar ahí, tenés que acceder a todo. Si tenés que transar a uno, tenés que transártelo. ¿Qué vas a hacer? Vos decís no. Porque ahí te van a mirar después, que no sos de la banda. O sea, ahí van los que tienen un código. ¿Es como si fuera una red de explotación? Sí, van todas las pibas ahí. Primero van a bailar. Una vez que les hacen probar el alcohol o algunos que les dan alguna droga, entonces las pibitas se pierden. No es porque ella lo quiere, sino es por la causa de la droga, del alcohol que esta gente le da. A base de eso, esta gente se aprovecha. Siempre hay una persona grande que va, te dice, vení, te doy 200, 300 mangos, vení. Pero esa plata no lo recibe la pibita, lo recibe el otro. Se aprovecha de eso. Al boliche vacilón iba a bailar. La entrada era gratis de 2 a 3 de la tarde. Primero empecé a ir con una amiga y después sola. Me ratiaba del colegio. Este es uno de los testimonios recreados de lo que vivió una niña de 14 años, que dio detalles en cámara GESEL, en el marco de la investigación judicial que lleva adelante la PROTEX. Ahí hacían concursos de perreo y cerveza. Nosotras nos desnudamos y los clientes sacaban fotos. Bailábamos para ganar una caja de vino espumante. Lo que se quiere se muestra, desde ya sabiendo cómo son las reglas del juego. En la parte de arriba había habitaciones. Ahí estuve encerrada 7 días. Por día pasaban entre 4 y 5 hombres y me violaban. A partir del trabajo en esta causa en particular, uno ha tomado conocimiento que hay otras causas que tienen denominadores comunes. Las características que hoy tienen la captación de chicas jóvenes, chicos jóvenes de estos barrios, tienen otras características mucho más sutiles y que tienen que ver con la vida cotidiana que tienen estas personas. Miedo no te da. ¿Por qué? A mí no me daba miedo. Yo quería encontrar a mi hija. Eso era mi propósito. Encontrarla. Lo que te pase después no viene. Viene el segundo papel. Lo primero es tu hija. Esto lo va a sentir cuando realmente a una persona le pase. Le toque vivir. Ahí va a entender realmente qué se siente cuando alguien le quita algo que es de ella. Y no le va a importar dónde se tiene que meter. Si tiene que dar la vida por su hija, lo va a dar. Mientras una persona no la pase, no la va a sentir. Luisa Olivera busca a su hija de 14 años, Mariela Giselle Tassat. La última vez que la vio fue el 7 de septiembre de 2002. Ya pasaron 15 años. A mí me dijeron que a Mariela la vieron en un prostíbulo, acompañada de dos señoras. Y me fui hasta allá. Yo no sabía lo que era un prostíbulo, entonces, bueno, paso y no veo a nadie en esa dirección que me había andado. Me quedo en la esquina. Entonces llamo a los policías. Y le pregunto qué hago. Si me voy yo, porque para mí era una casa eso. Ni idea tenía que ir a un prostíbulo. Me sube adentro de la patrulla y me agarra de un brazo y me dice ¿Usted está segura que está acá su hija? Le dijo esto. Sí señor, le digo. A mí me dijeron que estaba acá y yo quiero saber si está. Entonces me dijo, no, acá no hay chicas, me dijo. Acá no hay menores, me dijo después, viste. Y no me soltaba del brazo. Me decía, como diciendo de sí, que no hay menores, viste. Y me dice, ¿querés entrar igual? Y yo le dije, sí señor. Le digo, yo voy a entrar igual, le dije. Porque yo quiero ver a ver si está mi hija. Yo en ese momento que estaba, vi que la camioneta estaba y cuando el policía me estaba incriminando a mí para que no diga que estaba, yo ahí pensé que la habían sacado a mi hija, que con esa camioneta la habían sacado a mi hija y a muchas menores más, calculo. Los captores van buscando chicas de bajos recursos económicos, con baja presencia familiar y las van endulzando, les van regalando indumentarias, celulares, las invitan a salir. Las chicas, privadas de todo tipo de recursos, se ven halagadas, se sienten acompañadas y son fácilmente cooptadas psicológicamente por estas redes. No quisiera morirme, como le pasó al padre, para encontrar a su hija. Quiero estar viva para encontrarla, para saber qué pasó, quién la llevó, qué le hicieron. Que pague el que le hizo daño, porque era una nena. Yo como mamá tuve que poder hablar, no hablaba mucho. Ahora hablo y le explico a qué consecuencias lleva a veces el no hablar, el callar, qué consecuencias trae y que ella también vaya contando a algunas chicas qué es bueno contar a la mamá y al papá lo que le está sucediendo para evitar o prevenir y para que avance más cosas.